El antiguo taller donde se elaboraba la ropa que vendía Selena en su boutique. María era la costurera personal de ella, ella la ayudaba a hacer sus vestidos. ¿Cuál era la ropa preferida de Selena? Bueno, a ella le gustaba todo lo que trajera bordado, ¿verdad? Sí, color, mucho brillo. Mucho brillo y colores fuertes. Sí. Más o menos, ¿cuál era su color preferido? ¿Cuál siempre? El morado. ¿El morado? Por ejemplo, este vestido, ¿tú lo cosías? Yo lo hice, ella lo diseñó, pero yo lo cosí. Cuando ya estaba listo el vestido para probárselo, ¿ya dónde se probaba? ¿En su casa? ¿Aquí? ¿Cómo hacían? Yo casi lo terminé el viernes, entonces no iba a poderla ver, entonces yo le dije que fuera a mi casa. Entonces cuando ella me dijo que lo quería, ella lo quería como aquí así, ¿verdad? Entonces yo no le puse cierre, porque dije, no, pues se lo va a subir nada más. Claro. Entonces cuando fue a la casa... ¿Lore suyo? Lore suyo. Bueno, y todas estas aplicaciones, me imagino que muchas no usó. No, muchas no usó, pero como quiera usamos varias, que le gustaban a ella. Entonces, estas aplicaciones cuando se las mandaron, ella mandaba pedir, poquitas, ¿verdad? Pero en una ocasión ella mandó pedir muestras. Muestras. Ajá, y la gente no sabía de quién se trataba, pero cuando supieron que era Celina, le mandaron uno de cada uno y no le cobraron, porque le querían cobrar primero. Y a veces ella venía y te ayudaba, o le gustaba a veces meterse y coser un poquito. Y me ayudaba mucho, y ella decía, mira María, yo antes me la pasaba aquí, porque a mí me encanta, me encanta la costura, me encanta el diseño y todo. Y así, primero poco hablábamos, pero ya después hablábamos mucho.